Yo Tengo el calor Que tú Necesitas Tengo la flor Para calmar Tu dolor Tú Sabes que yo Cuento Todos los días Viendo caer Noches y lluvias sin ti Solo quiero despertarme contigo Solo quiero despertarme contigo Solo quiero despertarme contigo Déjame pasar Solo una vez más No puedo esperar Yo Tengo el calor Que tú Necesitas Guardo la flor Para calmar Para calmar Tu dolor Solo quiero despertarme contigo Solo quiero despertarme contigo Solo quiero despertarme contigo Déjame pasar Déjame pasar Solo una vez más No puedo esperar Quédate Sin ninguna pretensión Pero con todas Sin ninguna condición Salvo que ahora Me digas que esta noche Es solo para mí Que ya está amaneciendo Que ya está amaneciendo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate a vivir Solo quiero despertarme contigo Solo quiero despertarme contigo Solo quiero despertarme contigo Si, esta vez mejor Ha quedado guay Quédate conmigo Quédate conmigo Y Quédate conmigo Tu Quédate conmigo Es Si Conmigo Nav Si Pa Gracias por ver el video.